Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y ya se encuentran con nosotros nuestros distinguidos invitados en el día de hoy, el doctor Alejandro Cambiasso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica y vicepresidenta de esta importante asociación, con quienes compartiremos con nuestro público también televidente importantes noticias relacionadas con el turismo de salud y bienestar. Así es que bienvenidos, qué bueno que están aquí, porque ya esto del turismo de salud es algo que todo el mundo espera y que ha crecido de una manera realmente importante. Estamos viendo que precisamente ya pronto se va a celebrar en este año el sexto congreso y uno se admira, uno dice, pero llevan seis congresos, pero no solamente que es el sexto, sino que con él ustedes traen unas grandes novedades y grandes avances en todo lo que es el turismo de salud. Así es que a mí me gustaría empezar con el presidente, obviamente, primero, a pesar de que debería de empezar con las damas, pero vamos a empezar con el presidente para que nos diga y a nuestro público televidente nos explique lo que es el turismo de salud, de qué se trata y cómo funciona. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir en este distinguido espacio que es tan bien visto, no solo visto, ¿verdad?, por la audiencia dominicana. El turismo de salud es una actividad que consiste en viajar de un país o una región a otra porque el motivo de ese viaje sea el cuidado de la salud. Por lo que se diferencia de la medicina turística en que esta consiste en personas que vienen a disfrutar de nuestras playas, a conocer nuestra cultura, gastronomía y otro tipo de turismo y mientras están en el país les surge un evento de salud no planificado y requieren recibir servicios de atención ya sea prehospitalaria o hospitalaria de manera urgente. Entonces, turismo de salud planificado y el motivo de viaje es el cuidado de la salud mientras que medicina turística ya es algo reactivo, que surge una eventualidad y quienes nos visitan buscan servicios médicos. Entonces, a mí lo que me gustaría es conocer de qué manera el turismo de salud de esas personas que vienen desde fuera, cómo conectan con un país que hasta cierto punto no es súper desarrollado pero que tiene buenos médicos. Pero, ¿cómo los contactan? ¿Contactan directamente al médico? ¿Contactan esto a través de un, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen una asociación de esto? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo llegan a un médico especialista con un conocimiento de ello y quizás sabiendo que van a ser bien atendidos? Eso es una pregunta muy interesante porque nosotros hemos ido desarrollando lo que es la oferta dominicana al mundo pero realmente nosotros somos conocidos porque los principales turistas de salud que nos visitan son los dominicanos residentes en el exterior, que conocen su país. Esa es la mayoría. La mayoría vienen, que son personas que ya conocen su país, que tienen sus familiares, que se sienten cómodos, que se sienten atendidos, que se sienten seguros. Por supuesto, también tenemos otros visitantes como son algunas islas que no cuentan con la infraestructura sanitaria y vienen a la República Dominicana para recibir esos servicios o quizás gente de Cánada, turistas, que vienen, que tienen largas listas de espera y prefieren venir a la República Dominicana. Hay diversas vías por las cuales se pueden contactar. Evidentemente, los médicos, los centros sanitarios que hacen su propia promoción y comunicación a través de muchas de las páginas web, atraen a los turistas. La gente lo busca a través también de facilitadores médicos que apoyan en ese proceso de conectar el paciente con el centro de salud o con el médico. Pero hay un elemento esencial y es quizás lo que más estamos trabajando desde la Asociación Dominicana de Turismo de Salud que busca promover el destino, las buenas prácticas, la realización de un turismo médico seguro. Y es el tema reputación. Y aquí, a través de las diversas actividades que nosotros hacemos y sobre todo de la promoción de la calidad, nosotros estamos construyendo una reputación del destino como oferta de turismo de salud cada vez más sólida. Y esto es algo que realmente quizás no es una opinión. Esto es algo que se refleja en el índice de turismo médico que es un índice que mide diferentes indicadores o refleja diferentes indicadores desde la seguridad propia de un destino, desde la infraestructura, de la calidad de los servicios que se ofrecen, entre muchos otros. Y nosotros, la República Dominicana, hoy día, según este índice, ocupa el lugar número uno de preferencia en el Caribe, número dos en toda Latinoamérica y número diecinueve en el mundo. Pero muy bien, estamos muy bien. Y la verdad es que aquí hay muy buenos médicos, hay muchos centros de salud que están realmente impecables con las últimas crinologías. Pero a mí lo que me preocupa es el paciente que quiere venir por lo que sea. Porque es dominicano, porque entiende que aquí le va a salir más barato y sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos que te ponen una cita dentro de tres meses. Y hay gente que quiere venir al país y además aprovechar y conocer el país o estar con su familia. ¿Cómo yo conecto con el médico apropiado, el hospital apropiado? Yo creía que era a través de ustedes. ¿O no hay una plataforma que te indique, entonces te diga, bueno, usted viene a tal cosa, pues hay esto, esto, esto y esto es coja? ¿Es así? Bueno, es así. Y le voy a responder de diferentes vertientes. En primer lugar, los centros de salud que se promocionan dentro del turismo de salud cuentan con departamentos internacionales. Que son los encargados de los aspectos técnicos, idiomáticos, logísticos y también de la misma promoción de ese centro de salud. O sea, que hay un grupo de los que están así. Hay centros de salud que están acreditados internacionalmente o en proceso de acreditación internacional y que cuentan con departamentos internacionales quienes desarrollan su estrategia propia de comunicación. Sin embargo, el principal documento con que cuenta el país es la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de República Dominicana que es una publicación que realizamos de la mano de la Medical Tourism Association o la Asociación Mundial de Turismo Médico donde la Asociación Dominicana de Turismo de Salud figura como coautora de este documento y la Agencia de Comunicación, AF Comunicación Estratégica como parte de lo que es la coordinación también del contenido. Y esta guía le explica al turista de salud cómo es el sistema de salud dominicano. En primer lugar, en segundo lugar, cuál es el proceso de recibir atenciones médicas en el país. Si algo no sale bien, dónde acudir. La importancia de solicitar siempre un presupuesto, un consentimiento informado. Qué centros cuentan con departamentos internacionales. Qué oferta hotelera existe en el país para temas vinculados también a la recuperación o a los tours, etc. Cuáles son las mejores prácticas del sector. Y esto es de gran importancia porque permite concientizar al paciente pero también poder trabajar con empresas autofinanciadas que promueven el turismo de salud fuera de República Dominicana y al mismo tiempo también brindarle al potencial turista de salud una información certera. Porque, por ejemplo, hemos visto también la gran mayoría le va excelente en República Dominicana pero también nosotros tenemos que fortalecer las normas locales y tenemos que promover las acreditaciones internacionales. En algunas ocasiones puede ser que venga un turista de salud y no se atienda con un centro con estas características. Claro. Entonces, eso afecta. Eso afecta la imagen del país. Por supuesto. Por eso es tan importante de que nos cercioremos de que el centro está habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Exacto. El médico sea miembro de su colegio, un médico de su sociedad especializada y en tercer lugar de que ese centro cuente con un departamento internacional o con una estructura apta para poder brindar este servicio. Claro. Eso es vital, entiendo yo. Por eso era la pregunta de que ustedes, porque ustedes también son los que nos dicen qué cantidad de turistas han venido aquí para salud. Entonces, ¿cómo lo consiguen? Entonces, a mí me preocupa porque hay muchos, como acabas de decir, muchos temas de que gente que viene a hacerse una cirugía estética o lo que sea, en manos no expertas y eso afecta todo lo que estamos hablando de venir a la República Dominicana. Y es lo que promovemos dentro de la asociación, porque nosotros queremos promover un turismo de salud seguro y proteger nuestro destino. Exacto. Estas recomendaciones que hace el doctor es muy importante que todo aquel que tenga familiares, conocidos, personas que quieran venir a la República Dominicana se informen previamente. Eso es, claro. Por ejemplo, si usted va a asistir, que es muy común a un cirujano plástico, bueno, pues chequee en la página de todo siempre que esa persona... Que pertenece a su... Exacto, exacto. Y verifique. Exacto. Es su salud, es su cuidado. Y República Dominicana ya ha llegado a un nivel que no solo es competitivo por sus precios, porque evidentemente un turista de salud busca precios, sino en la calidad. Nosotros tenemos un servicio médico de calidad, solo tenemos que asegurarnos de ir a los lugares correctos. Exacto. Y de ahí es que hemos venido trabajando, porque nosotros no es que... Dentro de la asociación, los que son miembros de la asociación, sí definitivamente son centros que cuentan con las calificaciones necesarias para una oferta de turismo de salud. Qué bueno para hacerte esa pregunta. O sea, ¿quiénes pertenecen a la asociación? ¿Médicos o hospitales? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros contamos con membresías individuales y con membresías corporativas. ¿Individuales de médicos? Individuales, sí. Están vinculadas a médicos y odontólogos, donde se verifica en primer lugar, vuelvo y reitero, antes de cumplir las normativas internacionales, tenemos que cerciorarnos de que se cumplan las locales. Claro. Tienen que ser miembro, en el caso de los odontólogos, de su colegio de odontólogos. Claro, claro. Y de su sociedad especializada, en el caso de los médicos en el colegio médico y su respectiva sociedad especializada. Pero también hay sociedades especializadas internacionales, también hay entrenamiento que es importante de que sean verificables, etcétera, que son cosas que tomamos en consideración en la asociación. Y ya en cuanto a lo que son las membresías corporativas, son parte de la asociación. Nosotros formamos un conglomerado de alrededor ya de 1.500 camas. Inclusive esto es tan importante porque, por ejemplo, en los tiempos de pandemia, donde el país se encontró paralizado, parte de las estrategias que permitieron repartir el turismo, las reperturas del turismo, fueron, en primer lugar, poder desarrollar el programa Turismo Seguro, que fue básicamente un programa donde se le otorgó un seguro de viajero a todo turista que venía y se los haga un hotel internacional con cobertura hasta 10.000 dólares para emergencias, urgencias y situaciones vinculadas al COVID-19, que fue una iniciativa conjunta tanto del Banco de Reservas, Seguros de Reservas, del Ministerio de Turismo y a Zona Ores, pero al mismo tiempo también que los centros de salud, miembros de la Asociación Dominicana de Turismo y Salud, que están ubicados en polos turísticos estratégicos, tuvieran también camas, personal, accesibilidad para telemedicina, etcétera, en caso de una emergencia o en caso de una institución de urgencia, o si había que prestar un servicio también en una instalación hotelera, porque dentro de los hoteles se realizaron también zonas para asistir a este tipo de casos. Sí, sí. Y de igual forma, mantener una baja tasa de letalidad a nivel nacional, que fue una de las cosas que nos ayudó a apalancarnos a nivel internacional y esa sinergia estratégica que se realizó con el Gabinete de Turismo, pero también con el Gabinete de Salud, por lo que hoy día no podemos hablar después de un mundo pandémico de que un destino sea seguro si la estrategia turística no cuenta con el respaldo del sector salud. Así es. Ya se ha conformado como un binomio que tenemos que fortalecer para asegurarnos de que los turistas que nos visiten cuenten también con instalaciones de salud de primer nivel y desarrollar otros nichos de mercado de gran importancia como son el caso, por ejemplo, del turismo de retirados, el turismo de bienestar, entre otros. Eso iba a decirle. Y bienestar. Este bienestar viene y es importante. Creo que sí. Que es una industria seis veces mayor que la del turismo médico. Verdad que sí. O sea, que tenemos un gran potencial para desarrollar. Y tenemos una isla con un, bueno, que es lo que buscan, tranquilidad, un clima maravilloso, menos este calorazo que es en todas partes del mundo. Pero bueno, el Congreso, ustedes iniciaron esto con el Congreso, a pesar de que yo sé que tú desde el principio estás hablando de turismo de salud, me acuerdo como ahora. El Congreso Internacional de ustedes de turismo de salud y bienestar se ha posicionado, dice aquí, como el principal evento del sector turismo de salud y bienestar en la región del Caribe, convirtiéndose en un punto de encuentro de expertos locales e internacionales. ¿Cómo vamos a, quisiera que me explicaran cómo han llegado ahí? ¿Tuvieron que hacer cambios desde la primera que me parecía que era algo como enseñando dónde estaban las cosas de salud importantes a lo que es ahora? O sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Y qué tenemos hoy día? Yo quisiera introducir y después darle la palabra a Amelia, porque yo lo que voy a decir yo ya no lo voy a decir. Adelante. Y es que cuando comenzamos como Asociación Dominicana de Turismo de Salud, los médicos somos expertos en prestar servicios de salud. No somos expertos quizás en marketing, no somos expertos quizás en comunicación, no somos expertos quizás en organización de eventos, etc. Por lo que sí estructuramos un muy buen primer evento lleno de un contenido que era muy valioso, pero que no fue tan replicable, no tuvo tanto impacto, porque no teníamos la mano y el expertise de una agencia que su fuerte fuera precisamente la comunicación en salud, que tuviera la experiencia también en el sector farmacéutico, que tuviera también la visión 360 de lo que implica desarrollar una marca y posicionar un destino y posicionar un evento. Entonces, luego de que comenzamos a trabajar de la mano de AF Comunicación Estratégica, el Congreso ha tomado otra dimensión. Y ahora sí le doy la palabra a Amelia. Ahí está. Bueno, gracias, Alejandro. La realidad es que este tema del turismo de salud es apasionante. Yo siento que es contagioso y es algo que el doctor Cambiazo pues logró transmitir muy bien, sobre todo por el impacto que tiene en la gente, en la población, en el país. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo es bueno, no para ti solamente, sino para todo el mundo, puesto que la cadena de valor del turismo de salud es sumamente amplia y toca muchos puntos de la economía y sobre todo toca lo más importante, la vida de las personas. ¿Por qué decimos esto? Porque esto impacta directamente la calidad de los servicios de salud. Requiere elevar estándares. Entonces, te contagia y eso pues nos motivó a involucrarnos de lleno en cómo podíamos hacer crecer algo tan bueno que ya se había gestado en la República Dominicana como un líder y visionario que ha sido el doctor Cambiazo con el tema de turismo de salud. Entonces, vimos que había una gran oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos los médicos, tenemos el capital humano, la gente buena que está trabajando no solo en la República Dominicana, en muchos de los principales centros de salud en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dominicanos. Hay dominicanos. Súper buenos además. Muy reconocidos y que pueden realmente aportar a la República Dominicana. Entonces, tenemos mucho acá. vimos que había un apetito y un deseo y una intención de inversión que es uno de los puntos fundamentales porque nosotros no somos un congreso exclusivamente médico. Nosotros somos un congreso de negocios para proyectar y mejorar lo que son los servicios de salud y la oferta dominicana al mundo. Entonces, vimos que había una intención de seguir invirtiendo y de hecho, hago un paréntesis, en cada congreso pues ahora se está realizando algo que no hacíamos antes, es un desayuno de inversión donde se presentan los nuevos proyectos que están en proceso de desarrollo en la República Dominicana. De salud. De salud, de modo de que la gente pueda ver los mismos inversionistas, los mismos suplidores, puedan ver esto es lo que viene, cómo yo encajo en esto. Entonces, hay un elemento fundamental que yo digo que atraviesa todo y es la comunicación. Y eso yo estoy segura. Maribel, que usted está completamente de acuerdo conmigo. Por supuesto, completamente. La comunicación tiene un gran poder y sobre todo si está empleada de la manera correcta. Por eso yo siempre me gusta explicar. Hay tanta gente que repite cosas pero no sabe ni siquiera qué es eso, cómo funciona, cómo realmente ha podido llegar hasta donde ha llegado. Ustedes han llegado bastante lejos y de hecho, a mí me gustaría, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, que habláramos de este próximo congreso, ¿dónde van ustedes a enfocar lo más importante? Ahora hay conferencias también que en el principio era como una especie de ver todas las cosas que había aquí pero ahora es algo que tiene parte importante para médicos, me imagino yo, o para la salud en general. En general es para los tomadores de decisiones que tengan que ver con toda la cadena de valor del turismo de salud. Exacto. Desde los médicos, los centros de salud hasta el sector financiero, el sector asegurador, el sector hotelero y eso es, yo diría que es la gran belleza del turismo de salud y quizás por eso me enamora tanto y es porque impacta tan positivamente nuestra economía y mejora tanto nuestra calidad de vida cuando asumimos el compromiso de la calidad que definitivamente es un tema de país y de hecho así está considerado ya. Bueno, mira, aquí pudiéramos seguir hablando, ya me dijeron que ya se me estaba acabando el tiempo, pero tú tienes que explicar un poquito sobre este, cuándo va a ser, qué cosas impactantes vamos a poder ver ahí. A ver. Como preámbulo, le voy a mencionar algunas cifras del sector que no podemos dejar de mencionar. Las cifras, sí. En primer lugar, el turismo de salud factura a nivel del mundo más de 100 mil millones de dólares. El turismo de bienestar, como mencionó Amelia, más de 600 mil millones de dólares alrededor del mundo. En República Dominicana, según el primer estudio de turismo de salud y bienestar, que dicho sea de paso, vamos a presentar el segundo estudio y las cifras actualizadas durante el Congreso, que es parte fundamental del objetivo estratégico del mismo. Más o menos 117 mil pacientes internacionales se ven en el país, de los cuales aproximadamente 69 mil son por concepto de medicina turística y 47 mil 725 por concepto de turismo médico. Solo la parte de turismo médico en el primer estudio nos evidenció que deja una derrama económica sobre los 13, 15 mil millones de pesos a nivel nacional. En ese momento solo había un centro acreditado internacionalmente. Hoy tenemos ya cuatro centros acreditados internacionalmente y tenemos un buen grupo que están en proceso. Ahora, en este Congreso, ¿cuál es su gran diferenciador? En primer lugar, una agenda robusta. Tenemos un panel que simplemente entre los panelistas está el 70%, por decirlo de una forma u otra, del capital del sector financiero, porque ese panel lo modera en el caso de Javier Tejada, el presidente de United Capital, va a estar el administrador del banco de reservas también, Samuel Pereira, pero de igual forma va a estar el presidente del VHD, Steven Puig, de la misma manera también el vicepresidente ejecutivo senior del Banco Popular, René Grullón, y de igual forma también el CEO de Advanced Capital Group, que es un grupo también que está invirtiendo de manera fuerte en nuevos emprendimientos del sector salud. Pero de igual forma vamos a tener también el posicionamiento de Latinoamérica como hub de turismo médico, donde vamos a tener los distintos referentes de Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, México, entre otros. Y el licenciado David Collado, el ministro de Turismo, va a estar dando también una conferencia sobre estrategias de posicionamiento del destino, a propósito de que República Dominicana salió destino número uno del mundo en posicionamiento durante la pandemia, que fue una labor titánica, inteligente, y lo hable de parte conjunta del presidente David y de toda la industria privada también, incluyendo lo que es Azonadores. Y de igual forma también cómo las nuevas tecnologías impactan el sector salud, el sector asegurador, el sector turístico y temas también de gran relevancia como lo que es el advenimiento y la fortaleza del sector bienestar, del turismo de retiro, cuáles son los retos y las oportunidades para posicionarnos como destino y la oferta de la salud dominicana ante el mundo. Sin lugar a dudas, este es el Congreso ya, bueno, en una sexta edición con una agenda mucho más madura y enfocada a lo que es también el desarrollo de negocios y nuevas inversiones. En el evento pasado del almuerzo de inversión, que lo realizamos de la mano del sector financiero, presentamos más de 10 mil millones de pesos en nuevos proyectos. En este desayuno de inversión vamos a presentar una cifra mucho más impactante que no la puedo dar porque Amelia me prohíbe que es de las primicias. Ok. Bueno, pero lo importante es también saber quiénes están invitados o quiénes pueden acceder al Congreso, solo médicos o cómo funciona. Ahí vamos a decir primero cuando el día uno, cóctel inaugural, día dos, día de conferencia de noviembre en el JW Marriott, pueden inscribirse en congreso adts.com, congreso adts.com, ahí pueden registrarse. ¿Y quiénes están invitados? Todo aquel que tome decisión, que sea un líder, que realmente tenga un impacto, ya sea en la industria del turismo, financiero, salud, porque para que haya turismo de salud viable en una nación se necesitan a todos los sectores. Claro que sí. Entonces, todo... ¿Pero tiene un costo? Sí, tiene un costo para... En el registro lo pueden verificar. Hay también una serie de descuentos por cantidades porque generalmente como va a diferentes áreas, entonces van muchos representantes de las empresas porque incluso vamos a tratar temas de capital humano tanto en el sector turismo como en el sector salud que van a ser de mucho interés porque uno de los asuntos más importantes que tiene una nación y que tenemos como reto es cómo cada vez vamos a elevar los estándares también de la gente que va a ofrecer estos servicios. Así es. Entonces, es una gran oportunidad que va a reunir a todo el que tiene que ver con el turismo de salud en la República Dominicana y realmente es un evento sinceramente que no se lo pueden perder. Bueno, que no se lo pierdan y hay que inscribirse pronto porque me imagino que se va a llenar. Así es que eso es importante. ¿Eso va a ser cuándo? 1 y 2 de noviembre en el JW Marri. ¿Desde cuándo pueden inscribirse las personas que están interesadas? Ya están abiertas. De hecho, tengo que ser sincera. Hemos tenido una receptividad significativa. Los patrocinadores de este evento que yo no me gusta llamar los patrocinadores sino la gente que cree, las empresas y marcas que creen en las iniciativas del turismo de salud para la República Dominicana se han hecho presentes y han seguido en cada congreso estando presentes porque han identificado el gran valor que tiene para sus empresas porque obviamente tiene que tenerlo pero también para nuestro país. Bueno, realmente yo los felicito. Felicito todo aquello que dio el doctor desde los inicios cuando hablaba de turismo de salud que la gente bueno, era una frase. Se reía. Turismo de Salud mire, donde estamos y algo importantísimo como es la salud y que nos coloca en un nivel muy superior porque definitivamente no es por nada pero aquí los médicos son muy buenos. Los médicos dominicanos son muy buenos. Así es que yo les agradezco muchísimo esta, pues, eso está abierto para ustedes si necesitan dar a conocer algo, si hay alguien importante que venga de fuera que ustedes quieran llevarlo a hacer una entrevista estamos a la disposición de ustedes y yo les auguro que va a ser súper exitoso. Así es que nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.